Buenas noches, estamos con Alejandro Galindo Independientemente de los goles, sabíamos que teníamos que empezar bien Teníamos que lograr nuestro objetivo que tenemos como grupo Y sabíamos que hoy era un gran paso que teníamos que dar Así que independientemente de los goles, me doy contento Pero por el rendimiento de todo el grupo Sabíamos que la cancha estaba un poco pesada Pero el grupo siempre luchó, siempre fue protagonista y dejó lo importante Yo creo que he venido con buen ritmo futbolístico Tanto en el equipo Y bueno, yo creo que la confianza también que me dan acá ha sido importante Porque por ahí no soy del agrado de muchos Pero yo creo que la mejor forma de responderle a el cuerpo técnico Es allá dentro de la cancha Y eso es lo que trato de hacer siempre Sí, sí, yo creo que es lo importante Sabíamos que la eliminatoria pasada, si no estoy mal Fue por goles que no logramos clasificar Pero sabíamos que teníamos que anotar la mayor cantidad de goles Entonces hoy hicimos lo que más se pudo Y bueno, ahora a pensar en el partido del día sábado Alejandro, buenas noches, por favor ¿Por qué dices sobre todo de que la gente a veces no está tan de acuerdo con tu actuación? No, porque es verdad, ¿no? No soy del agrado de mucha gente Pero bueno, yo creo que la confianza que me da el profe Se la tengo que hacer dentro de la cancha ¿Y hoy cerca de un triplete, Alejandro? Sí, sí, como lo dije Yo creo que todos los que estamos acá Siempre queremos aportar lo que más se pueda Independientemente de donde nos toque Hemos creado un buen grupo Y yo creo que Esos partidos los gana más el grupo que Que un solo jugador Gracias a ustedes